aquí reporteando desde la zona cero que hasta el camión y en la curva y se le fue la cola no se puede ni caminar está pero no se imaginan que apenas se puede caminar pues está resbalosísimo están tratando de tirarle agua a ver si es que se congela pero hacen más hielo todavía no es terrible mira choque este ahí venía bajando y le pegó pecazo porque es puro hielo y descongela amigo algo pista de patinaje no y esto ya no pueden subir ni con tracción porque tiene tracción la roja no el problema es que las tracciones cuando no se agarran no engranan no hace nada nada y eso pasa con las tracciones hoy hay una fila gigante hasta para caminar con cuidadito a que no se derrite esto y a que no se derrite gracias no